Por Facebook. Por Facebook ¿Cuándo? Ayer. Ayer. ¿Cómo te enteraste del llamado? Hoy de casualidad. ¿Quién te comentaron algo? ¿Cómo fue? Un comentario que escuché. ¿Te dio el tiempo para sacar los papeles? Sí. Buen día. ¿Cómo te enteraste del llamado? Por Facebook. ¿Por Facebook también? Sí. ¿Que viste la publicación de algún medio ahí? Sí. Sí, también un comentario. ¿Te dio el tiempo para llegar a los papeles? Sí, sí. Buen día ¿Cómo te enteraste del llamado? Un vecino me dijiste. ¿Un vecino? Hoy. ¿Te dio el tiempo? Sí, tenía todo allá. ¿Qué consideración haces de que hayas salido hoy o que te hayas enterado hoy al menos? Teniendo la posibilidad de todo por igual siempre. ¿Cuándo se enteró del llamado? Ayer. ¿Ayer? Ayer domingo. ¿Cómo ve que se haya enterado ayer teniendo en cuenta que vence hoy? Sí, porque desde que ayer no me pegó nada más. ¿Hubiese preferido que fuera antes? Sí, por supuesto. Sí. ¿Tuvo que correr por decirle algo para los papeles? Sí, sí. Hoy me levanté y estoy veniendo por acá. Me quedo sin trabajo ahora el 28 antes de que. Si se hubiese enterado antes era otra cosa. A mí ya mucho antes creo. El 28 sin trabajo usted. Ayer ¿Cómo se enteró del llamado? Mirá un amigo. Un amigo me encuentro. Estaba en la publicación de Facebook. Me entré y tal. ¿En Facebook entonces? Sí, sí. Bien. ¿Cómo ves que te hayas enterado en las últimas horas teniendo en cuenta que vence hoy? Y el tema poco plazo ¿no? Para que la gente venga a ser viva ¿no? Se hubiera sido con más tiempo acá para que de repente me hubiera venido antes. Hubiese sido un poco mejor más de tiempo. Sí, claro. Sí, sí. Oye, no es para mi hijo. Es para su hijo. Se enteró por Facebook y me pidió que venga a entregar el público. Hubiese preferido que fuera antes. Sí, sí. Sí. Pero como él no estaba voy a entregarlo yo. También se enteró por Facebook. Sí. Gracias. Mucha suerte. Por Facebook. Por Facebook. ¿Se pudo finalmente anotar? Sí, sí, sí. Bueno, hubiese preferido que fuera antes. Sí, capaz unos días antes de la situación. Para más o menos tener más tiempo. Pero estaba bien y bueno. ¿Hubo que, por calificarlo de alguna manera, correr por los papeles? Sí. Sí, sí, sí. Porque yo estaba... Hay gente que lo tenía hecho. Yo no. Lo tenía hecho. Tengo que remover más rápido por los papeles. Entra noche y hoy. Bueno.